¡Vamos a bailar sabroso esta noche! ¡Sonidos frecuencias de Diana! ¡Venga! ¡Échenle sabor! ¡Chicas Inglaterra! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Hoy! ¡Vámonos sabrosos dice! ¡A la humor a valerte! ¡Toda la banda del baile! ¡Chicos infernales! ¡Chicos infernales! ¡Con el mosco de la leche! ¡Toda la bandota! ¡Adelé! ¡Ándale mi amor! ¡Te vienes conmigo! ¡Te vas con ese güey! ¡Échenle sabor! ¡Sabor! ¡Oye cómo dice! ¡Súbe la cuchilladera, Miki! ¡Llegaron los infernales! ¡Mascarita la bella! ¡Hoy en la 3! ¡Para Alfredo Quilce! ¡Coparto del mosco! ¡Llegaron los infernales! ¡Sí, compadre! ¡Adelé! ¡Para Caperucita Rojas! ¡Un lobo! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Échenle sabor! ¡Algo de los muebles! ¡La tabina sonido frecuencia tiyana! ¡Azana, Nueva York! ¡Y sé! ¡Sonido Brasil! ¡Auto iluminación! ¡Gracias! ¡Todo su cuerpo es técnico! ¡Muchísimas gracias! este sonido frecuencia vayan de San Fernando te vienes conmigo te vas con ese güey producción de Jamaica esta noche oye que sentimiento es para Estrella Caribe un besito súper chico sabroso y por siempre con el Vicky y Estrella Caribe eso Vicky súbele a tu chocadera esos infernales las felitas a la bella vamos a bailar sabroso conmigo más veniste sabor y ahora tú ahora te digo te vienes conmigo te vas con ese güey ahora la vuelta ahora la vuelta para atrás pero ahora te pregunto una cosa ahora te pregunto una cosa te vienes conmigo te vas con ese güey mira los infernales ya bailando las caritas a la bella para la china la chica mala de parte de Marco Jaime mis a la chica de Inglaterra sí señor para Club Long John son liderazgo para Nadia no venga que te desayunas no venga que te desayunas oye pero qué sabor ya viene el sonido ya ve que para él de vida la lucha como en los barrios en el 18 Te vienes conmigo, te vas con ese güey. Oye, pero ves, amor. Oye, pero ves, amor. Más en el cortito menos una profecía. Es el máster y los pachecos lo mejor de Santa María. ¡Ándale! Más en el cortito menos una profecía. 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 Para el lobo Con mucho amor Ya viene el sonido Yombeque 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 Adelante Adelante